El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que Coahuila es un estado transparente en el índice de información presupuestal. La entidad hoy es la más transparente de México. Al momento de recibir el reconocimiento en la Ciudad de México, el gobernador Rubén Moreira Valdés afirmó que su administración será abierta hacia la ciudadanía. Juan Pardinas, director general del IMCO, destacó el trabajo que realiza Coahuila en materia de transparencia. Dijo que en primer término el estado es uno de los primeros que han hecho frente a atender el tema de pensiones. Agregó que el decreto de egresos de Coahuila es el más transparente y además de poner relieve en el estado, ha transparentado la totalidad de la información relativa con la deuda pública. El IP mide la calidad de la información presupuestal de las entidades federativas y verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental. Tiene como propósito eliminar las condiciones de opacidad y fomenta una serie de buenas prácticas contables. Coahuila, Jalisco y Puebla presentan el 100% del cumplimiento, mientras que Chiapas obtuvo el 97% y Guanajuato el 95%. Para RSG informó Enrique Hurtado.